Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy desde mi sofá voy a hablar de la boda de mi cuñada y cómo fue. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues la verdad es que quería hacer una comparación entre una boda española y una boda inglesa. Este año he asistido a la boda de mi hijo en Inglaterra y luego también a la boda de mi cuñada, mis cuñados, Elena y Lorenzo. Dos bodas muy bonitas, pero con mucha diferencia. Bueno, en cuanto a bodas, eran muy parecidas, pero sí había diferencias, diferencias muy importantes. Por ejemplo, para empezar, el horario. La boda de mi hijo empezó a eso de la una y terminó a eso de las doce. La boda de mi cuñada empezó a eso de las seis de la tarde, terminó a las cuatro y media de la madrugada. Es una diferencia muy grande. Aquí en España la gente no tiene prisa para irse a casa. ¿Sabes? Entonces, toda la noche bailando, pero cosas muy parecidas también. Estuvimos en un palacio, como estilo palacio, casa muy vieja, enorme aquí en España. Y en Inglaterra, en un hotel muy viejo, pero viejo de posh y muy bonito. Con mucho terreno y todo. Entonces, los lugares eran más o menos iguales. El horario muy distinto, muy distinto. También, la diferencia entre una boda española y una boda inglesa es que si tú eres un invitado en Inglaterra, te invitan. Quiere decir que tú, sí, claro, tienes que aportar en cuanto a regalo o a veces un poco de dinero. Aquí en España, cuando te invitan a asistir a una boda, tú tienes que aportar. Y aportas, vamos a decir, por persona, como mínimo 150, normalmente 200, 250 por persona. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una familia, pues las cosas se ponen interesantes. Pero es muy común. Entonces, los invitados pagan la boda, básicamente. Y los novios cuentan con eso. Por eso, una boda española es mucho más como rica de cositas. En la boda de mi hijo, ellos tenían que pagarlo. Entonces, había una comida muy buena, pero fuera de eso, unas bebidas, unas cervezas y eso, gratis. Pero no había como ni picoteo ni nada antes, ¿no? En la boda de mi cuñada, después de la ceremonia, que las ceremonias son más o menos iguales en todos los sitios. ¿Quieres tú? Si quiero. ¿Quieres tú? Si quiero. Ya. Estáis casados. Pero había un montón. Bandejas sin faltar. Bandejas en la boda española. Bandejas con todo tipo de cosas. Había como un carrito, un carrito con quesos. Un montón de quesos. Quesos y uvas y yo no sé qué. Pan. Y luego bandejas y bandejas de bebidas. Todas las bebidas fueron pagadas ese día. Nadie tuvo que pagar nada de bebida. En todo el día. Y anda, que había un montón de vinos, de cerveza, lo que sea. Había una barra también. Y allí podías pedir lo que sea. Entonces, en una boda española, porque la gente sí paga, paga su cosa, pues hay un montón de comida. En la cena, la cena en sí, la comida era de ese estilo de nouvelle cuisine, ¿no? Entonces, ves más plato que comida. Mucho plato y poca comida. Pero ya la gente se había puesto las botas con los entrantes y con el picoteo y quesos y que vino, que... Todo. Otra cosa que he notado, y podría ser por el alcohol gratis. Las bodas españolas tienen mucho más ruido, ¿vale? Mucho más ruido. Los ingleses somos un poco más formales a la hora de comer, como... Sí, los españoles no. Gritan en la mesa. Había una botella de licor de chupitos y cada mesa tenía un capitán que tenía que organizar chupitos cada dos por tres y toda la mesa gritando ¡VIVA LOS NOVIO! ¡VIVA LOS NOVIO! Había muy buena onda, tengo que decir, como un ambiente que a mí me gustó. La novia, Elena, en algún momento cogió un micro y se fue cantando una canción por la sala. Es que... cosa que me encantó, me encantó. Pero había mucho, mucho, mucho ambiente En la boda de mi hijo, durante la comida, nada de eso. Nada de ambiente, ni gritos, ni nada. Conversación. ¿Qué es lo más típico allí en Inglaterra? También, luego, discoteca. Pues, en la boda de mi hijo, los novios habían practicado un baile. Hicieron un baile muy bonito. También, Elena y Lorenzo hicieron un baile bonito. ¿Sí? Entonces, en eso, más o menos igual. La discoteca, más o menos igual. La diferencia era que en la boda de mi hijo, si querías una bebida, tú pagabas la bebida. ¿Vale? Y te sacaban los ojos en esa boda, que es normal. En la boda de Elena, barra libre. Toda la noche. Había de todo. Alcohol, ¿sabes? Cervezas, vino, barra libre. Entonces, hasta las cuatro y media. Entonces, sí, había mucha ilusión en esa fiesta. Otra cosa. Y, a ver, la diferencia. En Inglaterra, en la discoteca, ponían muchas canciones bien conocidas. Canciones conocidas. Toda la noche. Para todas las edades. Aquí en España, y no es la primera vez, lo he visto muchas veces ya, que al principio empiezan con canciones de antes. Canciones súper conocidas. Todo el mundo, todas las edades, cantando, bailando. ¡Qué buena onda! Luego, no sé, después de como una hora o menos de esas canciones tan buenas, empezaron con el reggaetón. El reggaetón, el reggaetón. Y durante toda la noche, el resto de la noche, reggaetón. Y, a ver, iba a decir, no es que no me guste, pero la verdad es que no me gusta. No me gusta el reggaetón. Si has escuchado una canción, has escuchado todas. No hay diferencia. Es la misma cosa. Y una y otra vez. Entonces, eso, mal. En mi opinión, un buen DJ lee la sala, ¿no? Y la gente, y dice, a ver, ya tengo que levantar el ánimo un poco, ahora voy a bajar. Es lo que hacen los DJs. Pero no, era como boom, 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 una y otra vez, la misma canción, en mi opinión. Eran canciones distintas, pero para mí, la misma puta canción, una y otra vez. Luego, en la boda de mi hijo, había cositas en la mesa, como regalitos, con tu nombre, y cosas así. Muy, muy bonito. Y también en la boda de Elena y Lorenzo. Y más cosas. Había un, como un buz, ¿no? De fotos. Y tú podías sacar fotos con gorros y cosas así. Que también lo he visto en la boda de Leti de antes. Y entonces había más cosas porque había más presupuesto, claro. Y en la boda de mi hijo había menos cosas porque había menos presupuesto. No sé cuánto costó la boda de Elena y Lorenzo. No sé cuánto. No pregunto. No quiero saberlo. Pero mucho, mucho dinero, en mi opinión. Mucho dinero. Mientras que la boda de mi hijo tenían un presupuesto mucho más pequeño, pero aún así salió fenomenalmente bien. Así que ¿tengo preferencia? No. Pero tengo que decir que hay momentos muy, muy bonitos en las bodas españolas. También hay momentos muy bonitos en las bodas en Inglaterra también. y son todos muy parecidos. Simplemente aquí en España por tener que aportar, esperas más, esperas más comida, más bebida y una boda más larga. Y es lo que te dan. Entonces, muy bien. Muchas gracias a Elena y a Lorenzo por invitarnos y gracias a mi hijo y a su mujer por invitarnos, Charlotte. Entonces, sí, ahora, no más bodas este año, por favor, tampoco el año que viene. Creo que necesitamos ya un descanso de bodas. ¿Habéis asistido a una boda española? Si sí, poner en los comentarios algo de vuestra experiencia. Pues eso es todo. Os quiero mucho. Hasta luego.